Muy feliz martes, vamos avanzando en esta primera semana del mes de enero del año 2021 y nos abrimos a la palabra de Dios tomada en el Evangelio y día de San Marcos en el capítulo 6 del versículo 34 al 44. En aquel tiempo Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas que no tienen pastor y se puso a enseñarles con calma. Cuando se hizo tarde se acercaron sus discípulos a decirle estamos en despoblados y ya es muy tarde, despídelos para que vayan a los pueblos y aldeas de alrededor y compren algo de comer. Él les dijo, denles ustedes de comer. Ellos le preguntaron, ¿vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron le dijeron, cinco panes y dos peces. Él les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de ciento y de cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los dos peces. Comieron todos hasta saciarse. Y recogieron las sobras, doce canastos de pan y de peces. Los que comieron eran cinco mil hombres. Palabra del Señor. El Evangelio esta semana continúa invitándonos a esa actitud siempre compasiva del Señor. Si ayer hablábamos del cuidado que el Señor nos invitaba a tener con los demás, con esa actitud siempre misericordiosa con los enfermos, hoy día lo encontramos en esta multiplicación de los panes atento a aquellos que lo escuchan. Primero, esta actitud de Jesús, aquel que tiene compasión, que se detiene, que escucha, que atiende, que enseña, que va ahí actuando, pero lo dice de una manera tan bonita el Evangelio de hoy. Y dice, y se puso en señales con calma, con tranquilidad, en una cosa apurada. Y creo que en ese sentido hay un dicho muy popular que dice que el que apurado vive, desesperado muere. Creo que hoy día el Señor nos invita también a nosotros primero a detenernos. Y este año también tenemos que hacer pausas para detenernos a comprender cómo Él va invitándonos permanentemente a este estar con Él. Y este estar con Él tiene un sentido también eucarístico. De hecho, en la multiplicación de los panes, lo que hace Jesús para multiplicar el pan son los gestos de la Eucaristía. Tomó el pan, lo partió y se los dio. Eso que Jesús hizo en la última cena también con los discípulos, y luego les dijo esto a mi cuerpo. Ciertamente la multiplicación de los panes era como el anticipo de la Eucaristía. Pero también tenía esta connotación eucarística, que significa dar gracias, pero también compartir. Porque la Eucaristía que vivimos día a día no es solamente un encuentro intimista de yo y el Señor. No, es un encuentro en el cual me abre a la comunidad, a la dimensión de aquellos que me rodean. Y por eso es que Jesús tiene esta tensión. Cuando Él multiplica el pan y hace sentar a aquellos alrededor suyo, lo que les está invitando es también a compartir la vida. Creo que en ese sentido este año somos llamados también a compartir nuestra vida. A la generosidad que invita a los discípulos. ¿Cuántos panes tienen? les dice. Y ellos les dicen, tenemos cinco panes y dos pescados. Y el Señor hace que ellos puedan compartir eso. Creo que este año es también una llamada a compartir con los demás. No nos olvidemos de esto. Si vivimos la Eucaristía como encuentro con Jesús, también esa Eucaristía nos tiene que llevar al encuentro con los demás. Pero a detenernos, a hacer pausa y dejarnos enseñar por Él. Que hoy día, en este martes, le pidamos al Señor es tener esta generosidad que aparece en el corazón de los discípulos. Pero que sobre todo tengamos esa disposición. Ser hombres y mujeres Eucarísticos que dan gracias, que comparten, que miran, que se detienen. Pero que sobre todo reconocen al Señor que nos invita a amar con generosidad a los hermanos. Feliz día a cada uno de ustedes. Feliz día a todos.